Abre mis ojos oh Cristo, abre mis ojos te pido Yo quiero verte, yo quiero verte Abre mis ojos oh Cristo, abre mis ojos te pido Yo quiero verte, yo quiero verte Con ventana y majestad Y en el plato de mi gloria Yo estaba bajo por mi poder Y la cantamos a cruzarlo Con ventana y majestad Y en el plato de mi gloria Yo estaba bajo por mi poder Y en la cantamos a cruzarlo Los sigo silencio Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Yo quiero verte Abre mis ojos oh Cristo, abre mis ojos oh Cristo Yo quiero verte Vamos a cantar Yo quiero verte Abre mis ojos oh Cristo, abre mis ojos oh Cristo, abre mis ojos te pido Yo quiero verte Yo quiero verte Yo quiero verte Y con esta majestad Y el reemplazador de tu amor level amenazable y poder Desazcanzar. Sal SD Y con esta majestad Llega Bien un reemplazador Desazcanzar. Entonces santo, 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 santo Dios, santo, santo Jesús, santo, 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 yo quiero verte, te quiero ver, te quiero ver, te quiero tocar, te quiero abrazar, te quiero ver, te quiero abrazar, te quiero ver, te quiero ver, te quiero tocar, te quiero abrazar, te quiero ver, no te puedo saber, si tú te vas a casar, para que seas, Y en el amor de tu cora, pegaba con amor y poder, que ya cantamos a Dios, y con el Padre Magestad, Dios. Y en el amor de tu cora, pegaba con amor y poder, que ya cantamos a Dios, y con el Padre Magestad, Dios. Santo, Santo, Priest, Santo, Adoro, Ambas, Iglesia. Santo, Santo, yo quiero verte. Santo, Matagresia, 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 a tu Dios. A tu Dios. Santo, 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 yo quiero ver